Ciudad de México, el Universal. Guión un menor de edad murió al ser atropellado por un tráiler en lateral de periférico sur a la altura de Canal de Mujguarda en Xochimilco. El niño de 11 años viajaba en la parte trasera de una motoneta junto a su padre, pero en el camino el vehículo se atoró en un bache y el adulto perdió el control. De acuerdo con los primeros reportes, el menor salió proyectado de la motoneta y cayó en el pavimento, pero en eso un tráiler pasó sobre su cuerpo, lo que ocasionó su deceso. Agentes capitalinos arribaron a la zona para cordonarla y desviar a los vehículos que transitaban por la zona donde sucedió el accidente. El padre se mantuvo a un lado del cuerpo de su hijo hasta que arribaron los peritos de la Procuraduría Capitalina para llevar a cabo las diligencias de rigor. Usuarios de redes sociales recriminaron que las autoridades no atienden los baches en la ciudad, mismos que señalan, han ocasionado múltiples accidentes. ¡Gracias por ver el video!